Lo primero que hago en la mañana yo es venir a echar cloro, yo a las 7 ya estoy en el hogar de acá y como son dos sistemas, los dos sistemas yo tengo que operarlos. Pues tengo que caminar como un kilómetro quizás para ir a ver el nivel de cloro por vivienda, son dos movimientos que se hace dentro de cada sistema, se mide primero en las primeras casas y a las dos horas hay que ir a medir en el último y abajo que estamos hablando del sistema antiguo. Tenemos 246 familias y como 140 familias en el hogar. El nivel de San Simón nosotros somos el número, el número uno en el sistema de aguas, el número de Adesco, de Juntas, que es la que ahorita estamos y somos los mejores ahorita. Nosotros somos a nivel nacional ahorita de El Salvador, que los hemos capacitado, los capacitaron por dos meses para poder tener un poquito más de experiencia dentro de este proyecto. El nivel de San Simón es una asociación establecida, somos 350 socios activos, los que tenemos en todo el servicio de agua. Tenemos dos fuentes, intervenimos, la fuente que es esta, la nueva, nosotros le llamamos este proyecto nuevo para favorecer, ya que el que teníamos no nos daba abasto. Teníamos un tanque pequeño y no nos ajustaba para toda lo que es la población. Gracias a Dios hoy mantenemos un buen servicio, estamos distribuyendo agua de calidad, le estamos dando el mantenimiento, estamos dándole la cloración, mantenemos dos empleados activos en la asociación, donde tenemos el fontanero y tenemos la secretaria que nos maneja todo lo que es la finanza del mantenimiento que le damos al proyecto. Hemos mantenido más que todo el mantenimiento aquí en la captación, teníamos problemas por lo del terreno, teníamos problemas en las tormentas, por ejemplo, la manda, cuando fueron fuertes, temporales, ¿verdad? Nos daba problemas por la filtración de agua que teníamos, hemos hecho barreras, sembramos lo que, como ven aquí alrededor, sembramos lo que es isote, isote, le llamamos isote extranjero, lo conocemos nosotros aquí. Hemos tratado, nos hemos dado como objetivo ser un proyecto autosostenible de la comunidad, así que gracias a Dios seguimos avanzando y gracias a la institución que nos apoyó, agradecerles. Desde aquí estamos muy agradecidos, el proyecto sigue avanzando, como les digo, tenemos 24-7 el servicio de agua. Me siento bien por la ayuda de esta cocina, porque me siento mejor que la que yo tenía, porque me beneficia ya bastante en el humo, no se esparce como la que tenía antes. Siento bien, pues, de día a día. ¿Y en el uso de la leña? Bueno, en el uso de la leña es menos que lo que usaba antes, me ahorro bastante, porque en descalienta es menos lo que uso para cocinar las cosas. ¿Y aguanta la temperatura? Es menos el caliente, sí, porque como esto cubre bastante, nada más lo parto para poner el comar, para hacer las tortillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!